El cartel comentábamos antes y todo lo que están perpetrando contra el hermano de Isaldi Aceso me parece mucho más grave que lo que se hizo en la casa de Pablesias, en el chalet de Galapagar. Más que nada porque Pablesias y el Montero son dos personajes públicos. Lo que están haciendo es acosar a una persona anónima, que vamos, no voy ni siquiera a decir su nombre porque sería improfundizar en él, en lo que están haciendo estas personas que insisto es acosar, acosar, repito, acosar desde el Congreso de los Diputados, otro día Yone Belarra, ahora lo vemos con ese cartel que saca a lucir en sus redes sociales el propio Pablesias, hasta hace los telediarios, como decías, vicepresidente del gobierno, se llama acosar a una persona anónima. No solamente fue la Fiscalía Anticorrupción la que archivó la denuncia o la investigación contra Isabel Díaz Ayuso por supuestamente darles esos contratos al hermano y por hacer ese supuesto chanchullo que dice esas morridas que dice la izquierda. No solamente, insisto, fue la Fiscalía Anticorrupción, también fue la Fiscalía Europea la que archivó toda investigación contra Isabel Díaz Ayuso. Con lo cual, que nuestra audiencia lo entienda, no hay absolutamente ninguna investigación, ningún indicio, absolutamente nada que diga que Isabel Díaz Ayuso benefició a su hermano o que hubo alguna mordida o que hubo algún chanchullo o que hubo lo que sea. No hay absolutamente nada, ninguna prueba, ninguna condena, ninguna investigación en ciernes, ninguna sentencia, mucho menos. Es decir, no hay absolutamente nada contra Isabel Díaz Ayuso y contra su hermano. Y lo que está haciendo esta gente, insisto, es acosar a una persona que además es anónima, que no es una persona pública, que no es un político, que no hay ninguna investigación, como decía, abierta contra él, ni absolutamente nada. Están acosando a una persona anónima. Yo no voy a justificar porque nunca lo hice, aparte que no me ha gustado todos esos meses que estuvieron ahí enfrente de la puerta del chalet de Pablesias haciendo ese supuesto jara democrático. Es decir, a mí eso yo no lo voy a aplaudir, no me gusta en absoluto. Pero, desde luego, lo que están haciendo con el hermano Isabel Díaz Ayuso y con la propia Isabel Díaz Ayuso es mucho peor a lo que hicieron esta gente, estos que fueron a protestar en el chalet de Galapagar. Porque, insisto, Pablo Lesías y N. Montero son dos personas públicas, son dos políticos, son dos altos cargos, o en su momento lo era Pablo Lesías, que por tanto, bueno, pues se puede entender un poco más el tema del jara democrático, aunque, insisto, no lo aplaudo ni lo comparto. Lo que no se puede entender es acosar a una persona anónima, como es lo que están haciendo con el hermano Ayuso. ¿Cómo se llamaba el tipo este que se hizo célebre en Redes Hugo? Miguel Frontera. Miguel Frontera. ¿Qué fue de Miguel Frontera este? Pues nada, es decir, se volvió famosete, digamos, en esos meses que duraron las protestas en la casa de Pablo Lesías, que, insisto, se convirtió ya, o sea, un día vale que vayas a protestar, pero ya cuando estás cuatro meses seguidos se convierte en acoso. Lo que hicieron ellos fueron acosar, lo digo así, claro, también a Pablo Lesías en el Montero. Pero, bueno, que, insisto, entre acosar a una persona anónima y acosar a un alto cargo del gobierno, a una persona pública, pues puede llegar a ser un poco más, no voy a justificarlo ni a decir entendible, pero, bueno, es un poco más tal, ¿no?, hacia dos personas públicas. Lo que es inaudito es que miembros del gobierno de España y una velarra, no solamente secretaria general de Podemos, sino que también ministra de Asuntos Sociales, ministra en el gobierno de España, lleve una camiseta con la cara, ¿eh?, con la cara de una persona anónima en el Congreso. O sea, es algo inaudito y se llama acoso. Y yo lo que diría al hermano Ayuso es que denunciara a toda esta gente, claro.